¿Qué tal amigos? Este es su programa de Tente y Acelera, súper contentos que nos acompañen un sábado más aquí desde su taller o desde su casa, Eurotaller CompuAutos, nuestro número telefónico 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio de Santo Domingo, Heredia. En este programa vamos a hablar algo muy interesante que es acerca de la distribución, mucha gente piensa o cree que las fajas de distribución son eternas y no es así, las fajas de distribución tienen vida útil, ¿verdad? Recordemos que es uno de los principales dispositivos o pieza que hace que el motor trabaje en coordinación con el cigüeñal, ¿verdad? O que tenga la parte de arriba el mismo movimiento que la parte de abajo en coordinación. Es muy importante tener siempre presente o tener siempre uno la fecha o el tiempo real del cambio de la faja de distribución. En este caso, como ustedes pueden ver por acá, tenemos una faja de distribución que está completamente agrietada. Voy a abrirla así para que la puedan ustedes ver. Es una faja completamente agrietada, ya esta faja estaba por reventarse, ¿verdad? Como vemos en las tomitas que estamos viendo por acá, vemos el montaje y el desmontaje de esta faja de distribución. Recordar, la faja de distribución tiene una vida máxima. Yo siempre les digo a los clientes, la faja de distribución puede durar mucho tiempo, depende del uso del vehículo, ¿verdad? Pero si es bueno cada seis meses pegarle un chequeadito al vehículo completamente general, ¿verdad? En este caso también podemos ver lo que es la faja de distribución, cómo está, qué tiempo nos queda por kilómetros, lo podemos ver visualmente también en el taller. Recordar que CompuAutos tiene estos servicios. Podemos hacer un diagnóstico acerca de una faja de distribución, tenerle un récord de su faja de distribución. En este caso, como estamos viendo, reemplazamos la faja de distribución de este Toyota y ya el cliente va a tener un tiempo real por kilómetros o por tiempo, como lo quiera ser, acerca de la sustitución nuevamente de su faja de distribución. Nuestro número telefónico es 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. De verdad que para nosotros es un agrado que ustedes vengan por acá, nos peguen una llamadita. Recordar que siempre tenemos descuentos en lubricaciones, tenemos muy buenas promociones en lo que son suspensiones para su vehículo, ¿verdad? Eurotaller viene con una campaña muy, muy grande acerca de lo que son cambios de suspensiones para todo tipo de vehículo. Entonces nos pueden hacer la consulta con promociones que ustedes no se lo imaginan, con garantías, cuidado si no hasta de un año en la suspensión de su vehículo. Entonces nos pueden empezar a llamar al 2244-7373 y nuestra dirección es 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. Espero que este material que les acabamos de mostrar acerca de el cuidado que tiene que tener uno con la fajita de distribución sea de mucho agrado, de mucho valor para ustedes, ¿verdad? Y que sepan que la fajita de distribución tenemos que reemplazarlas por tiempo o por kilometraje. Nos pueden llamar al 2244-7373 para hacer consultas sobre la fajita de distribución o sobre todo lo que usted quiera en su vehículo que acá lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Recuerden vernos el próximo sábado por este mismo espacio, ¿verdad? Y aquí es de su programa Detente y Acelera. Muchísimas gracias.